Richie on the beats Ok, es MC Raxo bebé, Big Thunder, me produce princesa Si supieras que por ti todo lo diera Así es Esta es una historia que apenas comenzará Un cuento que nunca tenga su final Yo buscaba a alguien con la cual pudiera amar Mi sueño se refleja cada vez se hace realidad Tú y yo hacemos una química perfecta Porque soy capaz de ver mi vida entera Quisiera ser el mar y tú la roca Para subir la marea y besar tu boca Richie on the beat Ese deseo de poder tener a mi reina No existe la palabra que pueda explicar lo que siento por ella Mi princesa te mereces más que solo una estrella Te esfuerzo tanto para conquistarte Tú no te imaginas la falta que me haces Por ti soy capaz de nadar Por ti soy capaz de nadar los siete mares Para subir la marea y besar tu boca Ten la plena seguridad Con el tiempo de ti me fui enamorando Y el hecho de que tú no estés aquí me sigue atormentando Día y noche sigo rezando Para ver si algún día te tengo a mi lado Tú y yo hacemos una química perfecta Por ti soy capaz de ver mi vida entera Quisiera ser el mar y tú la roca Para subir la marea y besar tu boca De lo difícil que es entrar a tu corazón Entiendo claramente por qué estás en esta situación Muchos hombres en el pasado te lastimaron en el amor Pero yo te prometo que conmigo no será la excepción Hermosa solo quiero una oportunidad Estando a mi lado tú nunca sufrirás El amor que yo te entrego es de verdad Con ninguna mujer he sentido algo especial Mis deseos aumentan cada hora Y yo aquí no entiendo por qué tanto tú demoras Estoy solo para ti Y mi corazón se sale por mi boca Cuando estoy junto a ti Con un olas y mi mundo más feliz Tú y yo hacemos una química perfecta Por ti soy capaz de ver mi vida entera Quisiera ser el mar y tú la roca Para subir la marea y besar tu boca Con el tiempo de ti me fui enamorando Y el hecho de que tú no estés aquí Me sigue atormentando Día y noche sigo rezando Te necesito en mi vida para tenerlo todo claro Tú y yo hacemos una química perfecta Por ti soy capaz de ver mi vida entera Quisiera ser el mar y tú la roca Para subir la marea y besar tu boca ud Que puede ver mi vida entera Quisiera ser el mar y tú echas Quisiera ser el mar yJan Quisiera ser el mar y الله Quisiera ser el mar y tú Con una información que acaba Con una información que aparece televisiva